¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra transmisión más de T-Gamer. En esta ocasión empezamos con un torneo de carreras. Adrenalina, uno de los juegos más conocidos de carrera y estoy hablando de Mario Kart. Soy Diana Monster. Coco, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder nuevamente acompañarlos en esta travesía. Un torneo que va a ser muy interesante porque Mario Kart, aparte de ser muy divertido, arruina amistades ya que es el juego más injusto por excelencia. Quiero que sepan que también fue el primer juego que probé cuando me regalaron mi Nintendo 64. Así que imagínense cuánta historia puede haber aquí, ¿sí o no Diana? Así es, hay experiencia. Definitivamente. Yo la verdad que también yo puedo decir ahí que me puedo defender, pero estamos muy emocionados también porque creo que este es uno de los juegos que también estaban pidiendo muchísimo aquí en T-Gamer. Va a ser la primera vez que lo veremos en T-Gamer. Y por cierto, Diana, ¿qué tal si vemos un video que nos muestre un poquito más de desde dónde viene la franquicia, el legado y la historia de Mario Kart? Mario Kart es una popular serie de videojuegos de carrera desarrollado por Nintendo. El primer juego Super Mario Kart fue lanzado en 1992 para la consola Super Nintendo Entertainment System, más conocida como NES. Desde entonces, la franquicia ha crecido y se ha convertido en una de las sagas más exitosas y reconocidas de Nintendo. El concepto de Mario Kart es simple. Los jugadores toman el control de los personajes del universo de Mario, como Mario, Luigi, Fish y Bowser, entre otros, y compiten en emocionantes carreras de karts. A lo largo de los años, se han agregado nuevos personajes y circuitos, así como elementos de juego únicos y emocionantes. Con cada nueva entrega, Mario Kart ha introducido innovaciones y características nuevas. Por ejemplo, Mario Kart Double Dash para GameCube, que permitía a los jugadores formar equipos de dos personajes. Mientras que Mario Kart Wii introdujo controles de movimiento con el uso de Wii Remote. Además de las carreras estándar, la serie también ha ofrecido una variedad de modos de juego, como el modo batalla, donde los jugadores compiten entre sí en arenas para obtener puntos al golpear a sus oponentes con objetos. Mario Kart ha seguido evolucionando en las consolas posteriores de Nintendo, como Nintendo 64, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii U y Nintendo Switch. Cada entrega ha sido aclamada por su jugabilidad adictiva, gráficos coloridos y divertidos, y una amplia selección de personajes y pistas. La serie Mario Kart ha sido un pilar en el mundo de los videojuegos de carreras durante décadas y ha brindado a jugadores de todas las edades la oportunidad de disfrutar de emocionantes competencias en el universo de Mario. En resumen, Mario Kart es una serie de videojuegos de carrera de Nintendo protagonizada por los personajes icónicos de Mario. A lo largo de los años ha evolucionado y se ha convertido en una de las franquicias más populares y queridas en el mundo de los videojuegos. Aquí no se niega birria de Mario Kart. Como saben, el Mario Kart es el juego más vendido de la consola Nintendo Switch a nivel mundial actualmente, así que podemos decir que sigue siendo un éxito rotundo. Pero vamos al grano y vamos a hablar sobre las reglas de la competición, cómo se van a organizar los grupos en este torneo. Primero, tendremos cuatro grupos, cada grupo conformado de tres competidores. Y de estos tres competidores por grupo, clasificarán los dos mejores solamente. Nos quedamos con ocho. Los vamos a separar igualmente en los grupos que llegaron, pero esto no tiene la función de hacerlos un equipo. Solamente tendrá la función de ordenarlos para las partidas de la segunda fase. Al final de los ocho clasificados, pasan los mejores cuatro. Antes de empezar con este torneo de Mario Kart, vamos a conocer la historia de cada uno de los pilotos que nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que vamos a conocer a los tres primeros participantes del grupo A. Hola, mi nombre es Luis. Mi nombre es Jorge Cruz. Me llamo Sergio Domínguez. Mi nickname es Quique. Mi nickname es George507 en todos los videojuegos. Me llamo Pandas, un hombre que viene de la serie de apariencias, más que nada de los pandas. Juego Mario Kart hace aproximadamente dos años. Llevo jugando Mario Kart durante once años. Tengo como unos ocho años jugando Mario Kart. Los personajes que me gusta utilizar son o Daisy o Yoshi. Del carrito está el Teddy Bear o quizás el que es el cohete con las llantas pequeñas azules. Es lo más común. Y también el parapente que es el avioncito de papel. Manejo más a lo que es Luigi o Peach con el auto oso azul creo que se llama, no me acuerdo. Y para velas verdes de papel con las llantas azules pequeñas. Utilizo a Koopa Troopa más que nada, pero como están a Vuelo ahorita mismo sería Link. Y la moto de, no recuerdo el nombre, pero es la de Bebés, no me equivoco. Y las llantas pequeñas azules. Ya conocimos a los tres competidores que van a inaugurar el torneo de Mario Kart en Team Gamer. Quique, Panda y Yorkie. Y arrancamos ya, gracias a Más Móvil, conectados en la red más grande de Panamá. Estamos listos para iniciar nuestra primera carrera. En este caso el aeropuerto soleado. Ya tenemos a los competidores, Yorkie como Luigi, Pandax como Link y Quique como Daisy. Y arranca, buen start de parte de Yorkie. Lo veo que va de cuarto lugar ya, segundo lugar sin embargo. Para Daisy que de una vez pierde la posición. Definitivamente hay que estar adelante en Mario Kart, es un problema. El Link por otro lado va volando de segundo ahora. Toma esa posición de casi, casi liderazgo. Ahora sí, primer lugar. Primer lugar para Link. En la primera vuelta recién, muy temprano. Tenemos que decir, en los pasos de cerca, Quique. Se monta en la rampa. De último viene entrando a la rampa. Yorkie, el Luigi. Sigue avanzando y manteniendo en la primera posición. El Link de la pantalla derecha. Daisy todavía dentro del aeropuerto. Muy cerca aquí de Yorkie. Se le va a escapar. Bien, queda de primer lugar. Quique con la remontada. Se estrella Yorkie nuevamente. Vamos a ver si, vamos a ver si en los primeros tres lugares se mantienen con los jugadores de este torneo de Team Gamer. Y el rayo les cae a los tres. Justamente lo que les mencionaba. Pues que los otros corredores los alcancen. Se monta a la rampa. Ya Luigi y Daisy. También Link. Que va de tercero. Llevaba la ventaja, el inicio de la carrera, pero la pierde. Siguiendo los pasos muy de cerca a Luigi. Ambos uniformados de verde. Dice que se adelanta bastante. Pasa por la meta. Está en el último lap. Ahora sí. Como al público de pie aquí en el área Team Gamer. Ya arrancó el ambiente de torneo. La música se pone frenética. Y Daisy mantiene la ventaja. Derrapando a todo dar. Cae por debajo del avión. Creo que pierde un poco de velocidad aquí. Link que va listo con la metralla. En las tortugas. Y el Luigi que dispara. Cuidado que le alcanza. No creo. Sí, le alcanzó. Justamente cuando caí en la rampa. Puede haber remontada. Puede haber overtake. Esto es motorsport, damas y caballeros. Toca suelo Daisy. Toca suelo Luigi. Link por detrás. Creo que hay caracol azul. Caracol azul. Casi, casi. Llevan a la meta a tiempo. Y victoria. Para Kike. Vamos a seguir entonces con la segunda carrera de esta serie. Nuevamente tenemos a los competidores en la pista. Y arranca. Debajo del agua los vemos esta vez. En primer lugar se mantiene Daisy. Detrás Luigi. Detrás Link. Uno, dos, tres. Daisy que queda estancada. En un banco de arena. Se adelanta. Se adelanta Luigi. Toma. La ruta de velocidad. Pero lo impacta nuevamente por la espalda. No confíen. Bien se está moviendo Link en primer lugar. Pero recuerden que en la carrera anterior. Pandax. Empezó también en primer lugar. Y terminó siendo afectado por las vicisitudes de Mario Kart. Se adelanta en el parapente. Se chocan en el aire. Aquí Luigi con otro de los corredores. Y hay tinta por todos lados. Bien. Yorkie. Con el manejo agresivo. Impacta nuevamente. Con la tortuga. Tiene un bus. Tiene un bus. Lo va a usar. Primer lugar para Link todavía. Ya están en la segunda vuelta. Dos de tres. Dos de tres solamente. Una flor de fuego tiene Luigi. Evento Cannon. Daisy que se queda con el primer lugar en este momento. Link va de segundo. Pierde la delantera. Y pierde nuevamente otra posición. Luigi pasa volando por el lado izquierdo en la curva. Y se queda con el segundo puesto de la carrera todavía. A un lap de finalizar. Van bajando nuevamente al agua. Haciendo burbujitas. Daisy que iba de primer lugar hasta que Luigi. Muy cerca. Haciera el slipstream. No toma rampa. Ahora sí pasa por el medio. Se le adelanta a Daisy. Y pasa a primer lugar. Segundo lugar. Daisy. Tercer lugar. Link. Esta carrera parecería que solamente hubiesen los tres competidores. Pero han dejado botado al resto de los vehículos que hay en la pista. Yorkie. Pandax y Quique. No precisamente en ese orden. ¿O sí? No. Pasa Pandax al cuarto lugar. Y esa banana no le va a servir para nada. En sentido de poder avanzar. Porque ya están en la última vuelta. No recoges muchas monedas. Luigi se mantiene del primero. Daisy de segundo. Acercándose levantamente a las cáscaras de guineo que le hacen la contraria a Daisy. Va a perder una posición. Cuidado. Viene acercándose a Link. Pero no. Mantiene el segundo lugar. Primero Luigi. Segundo Daisy. Tercero Link. En la segunda carrera de esta serie. Hay un empate en el primer lugar en puntos. 27, 27. Y 20. Pasamos a la siguiente pista. El Electrodomo. Veo activos a los tres competidores. Los tres corredores. Torres sigue arranca. Se están acostumbrando todavía a las sillas. Estos chicos. A las pantallas. A la temperatura del cuarto. Una pitch aparecía. Pero de una vez le hace el overtake a Daisy. Daisy que está siendo manejada por Jique. Avanza buscando monedas. En cuarto lugar vemos a Luigi de Yorkie. Buscando entrar en top tres. Link que se pone en el segundo lugar. Hace el overtake. Van a toda marcha. En la pista luminosa. Toma el power up. Link que toma el power up. Pero tiene que hacer a la defensiva. Porque lo impactan a él. Aterriza Luigi detrás. Están en grupo. Segundo, tercer y cuarto lugar. Cae el rayo. No beneficia a nadie de los que tenemos en pantalla. Damos y caballeros. Queda en quinto lugar Link. Lo tiene que traer de vuelta. Y queda en noveno imagínense. Primer lugar Daisy. La Daisy de Quique. Va volando por el carril izquierdo Daisy. Se pone de cabeza esto. Literal. Amasando Luigi que queda en quinto lugar. Pareciera que solamente Quique está manejando la pista con las curvas como se deben. Porque el resto está teniendo problemas para primero esquivar los power ups de sus contrincantes. Daisy segundo. Llegar de la forma más eficiente al siguiente puesto en la lista. Séptimo lugar Link queda abandonado. Y Luigi que se recupera queda en segundo lugar detrás de Daisy. Sin embargo Daisy lleva una buena ventaja. Hace rato atterrizó. Vemos que Luigi recién está tocando suelo luego de la meta. Sale tinta para todos. Una orden de tinta para cada uno. Para aquí para llevar. Porque siguen teniéndole encima. Ahora sí se limpian las pantallas. Vemos que Luigi en el segundo lugar. Daisy en el primero. Tercer lugar Link. Oye, ¿qué pasó? En medio de la tinta y la confusión. Link toma posiciones para ponerse nuevamente en top 3. Pero no pierde el puesto. Lo rebasan por la izquierda. La punta de velocidad. Ahora sí adelanta nuevamente en tercer lugar. Luego utilizar bien sus power-ups. Luigi que toca el suelo buscando a Daisy. Pero no se equivoca a Kike. Pandax que tiene que buscar la posición de Luigi. Pero al final, ¿qué va? Queda en tercer lugar. Primer lugar para Kike. Segundo para Yorkie. Tercero, Pandax. Vamos a ver la tabla cómo se mueven puntos. 42, 42, 39 y 30. Damas y caballeros, pónganse el saco y la corbata y las zapatillas de nieve porque llegamos a la cumbre Wario. ¡Arranca la carrera! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡No puede ser Yorkie! Sale en cuarto lugar. ¡No es tan grave el error! Primer lugar Daisy. Segundo Link. Vamos a ver si esos power-ups impactan. Vicky le aventó algo. Link a Daisy. Pero no perdió la posición. Así que voy a asumir que falló. Luigi que va con ganas de utilizar ese honguito en la mejor salida de curva que vea. Buen shortcut que toman. Se mantienen en los talones todos. Link haciendo piruetas. Parece Tony Hawk for Skater esto. Utiliza el parapet y pasa entre dos piedras. Link buscando todavía aproximarse a Daisy. Daisy que va de primer lugar. Le lleva como tres segundos a Link. Kike demostrando que se conocen muy bien las pistas. ¡Cuidado con la tinta! ¡No puede ser! No voy a venir con el retrovisor, dice Link. Luigi no tiene que ver el retrovisor porque no hay nadie detrás que lo vaya a challengear todavía. Bueno, ahora sí. Le cayó el rayo y ¡oh no! Se estrelló contra las tortugas. Esto va a ser problemático para... Para Yorkie. Que está teniendo problemas para mantenerse líder en la tabla. Por lo menos en este grupo. Quinto lugar es Luigi. Cuarto ahora. Primer lugar Kike. Igual que la carrera anterior va... Indiscutiblemente... ¡Polando! Sin obstáculos al parecer que lo vayan a detener pronto. Pero por ahí puede llegar Agro. Igual tiene esa cáscara de guineo para defenderlo. Vamos a ver si le sirve la estrategia. Estamos viendo Mario Kart en T-Gamer, damas y caballeros. Cuarta carrera en este caso. Van adelantando. Y le impacta el rayo a Raimundo y todo mundo. Va volando Daisy. Fíjense cuánto se demora Link o Luigi en llegar. Que Link y Luigi, que son respectivamente Pandax y Yorkie, están peleando por el segundo lugar muy de cerca. Se adelanta. Bien. ¡Bang! Le pega en el aire el misil antiaéreo que tumba Luigi de su parapente y pone a Link en el segundo lugar. Vaya manera de rebasar, grita la audiencia, se ríen los jugadores. Hay no buffer play. Primer lugar Kike con 57 puntos. Segundo lugar Luigi, que es Yorkie con 51. Y Link, que viene siendo Pandax de tercero. Bueno, fue bastante interesante la experiencia. Primera que jugó con personas externas que no conozco, ¿no? La primera partida me fue muy complicado porque tenía tiempo que no tocaba las pistas principales. Chusa me fue fatal. Primera vuelta liderando las tres primeras vueltas, pero la última siempre era la cara autógica. Bueno, en la segunda carrera o tercera creo que fue la pista del aeropuerto. Ahí no me estaba saliendo nada de ítems buenos, así que me estaban golpeando bastante las tortugas azules. Y pues en esa creo que quedé como el segundo lugar o tercero, si más no recuerdo. Ya la segunda y tercera fue metiéndole más empeño y pude ganar la segunda de primer lugar. Todos los de aquí jugamos, así que fue como jugar con un fantasma. Corría igual que yo, así que como que difícil superar eso. Pasé de segundo lugar. Con eso me sirve para clasificar la siguiente fase. Tiene buen nivel, buen desempeño. Vale mucho querer competir y superarse para ganar a los demás. Bueno, sí, estuvo bastante difícil. Más que nada por el frío y un poquito de manos entumecidas. Todo bien por ahora. Hubo buen nivel. Gracias a Dios pude quedar en tres pistas en primer lugar, así que sumé bastantes puntos. Así que estuve bastante emocionado por ver cómo son otros contrincantes y ver también qué se puede lograr al final, qué resultado. Y bueno, como vieron, lastimosamente Pandax ya se va para su casita. Pero yo creo que es un buen momento para ver cómo quedó el grupo A. Ya son 40 años magnugeteando y vienen muchos más. Porque la vida no para y magnugetear tampoco. McDonald's abierto de jueves a domingo a las 24 horas. Primera Copa, primera jugada del día. Gracias a Más Móvil. En nuestra jugada del día estábamos viendo el final de la cuarta carrera. Daisy iba totalmente pequeña. Y Luigi y Link con todos los poderes tratando de alcanzar ese primer lugar. El top tres estaba super peleado. Iban en la recta final. Ya Daisy llegaba a la meta. Indiscutiblemente ganaba la carrera. Y Luigi era impactado por una caracola roja. Pero iba a buscar su venganza. Impactaba justo antes de la línea de la meta. Y pasaba al segundo lugar. GG's. Oye, ¿cómo le dan la vuelta a las cosas? Brutal, Diana. Y esto recién, recién comienza. El próximo stream no se lo pierdan porque vamos a conocer a nuestros siguientes tres competidores del grupo B que sueñan con llegar a la gran final en el cine. Así es amigos, no se lo pueden perder. Vayan de una vez a suscribirse al canal de YouTube de Telemetro. Por supuesto también seguir en Twitch, el Twitch de Telemetro. Y las redes sociales Telemetro Gamer, Diana Monster. Coco Full HD. Así es gente, nos vemos entonces en el siguiente stream. ¡Gracias!